En área de imparcialidad, NST Noticias concede un espacio a Gonzalo Araque, gerente de Generación Gensa, frente a denuncia de un televidente quien manifiesta la preocupación por las emisiones que genera dicha planta en Paipa. Unas emisiones de un humo negro, no es mantener el particulado, vale la pena aclarar, es un humo negro que obviamente es un impacto visual muy negativo para la comunidad. Nosotros primero de antemano pedimos disculpas por este tipo de emisiones, pero a su vez quiero transmitirles una noticia y es que desde enero de este año se inició la ejecución del proyecto de cambio de tecnología para los arranques y es que a partir de julio, agosto, cuando se cumple este proyecto, este proceso se realizará con GLP o gas licuado de petróleo.